El presidente de Bolivia, Evo Morales, exigió hoy a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, que pida perdón a Venezuela por sus amenazas antes de la Cumbre de las Américas y le advirtió que si no lo hace, se tendrá que enfrentar a los presidentes antiimperialistas en la cita de Panamá. En una rueda de prensa en la ciudad central de Cochabamba, Morales criticó las declaraciones de Estados Unidos de una emergencia nacional por el riesgo que se supone la situación en Venezuela para su seguridad y aseguró que es una amenaza no solamente a Venezuela, sino a América Latina y a la democracia.